hola buenas tardes pues quiero darles a todas las personas que están hoy presentes acá en el ateneo la bienvenida y a las personas que se van a conectar también a través del canal de youtube del ateneo a escuchar esta presentación del libro migrar y resistir historia del último éxodo hacia europa escrito por mónica para aquí en aprovecho también de saludar que ya está aquí conectada quiero agradecer al ateneo por organizar este acto que no sólo es con la finalidad de conocer el libro que ha publicado mónica y de poder charlar directamente con ella sobre su experiencia sino también porque estamos comenzando el mes de junio y el 20 de este mes cada año se conmemora el día de las personas refugiadas por ello creo que es un valioso recordatorio que nos va a permitir hoy reflexionar sobre estos temas me presento mi nombre es janitza torres soy periodista y técnica del proyecto inmigracionalismo en la entidad rioja acoge acá en logró en este proyecto desde el año 2014 analizamos noticias que tienen que ver sobre el hecho migratorio y las personas migrantes es por eso que el ateneo pues no ha invitado esta tarde para presentar y dialogar con con mónica sobre estos temas mónica es nacida en barcelona en el año 1972 miembro de foto movimiento es una asociación fotográfica de activistas que se formó a raíz del 15 desde hace cinco años dedica gran parte de su vida a acompañar a las personas refugiadas y migradas que llegan a europa colabora con varias entidades y organizaciones que denuncian las vulneraciones de derechos que éstas sufren trabaja con temas de migración cooperación y solidaridad hola mónica hola ya nicho qué tal como unas 20 personas me escucha así todos ahora sí muy bien y ya la compañera virginia que está aquí a mi lado le está dando el pase también a las personas que se vayan conectando por el canal de youtube de la teneo de hoja pues les cuento un poco como hemos organizado mónica y yo en la tarde de hoy además de tener la oportunidad de irla conociendo a través de una serie de preguntas y de lecturas que vamos a hacer de fragmentos de su libro al final de la charla abriremos un espacio para que quienes queráis preguntéis comentéis ya sea aquí en la sala del ateneo o incluso a través del chat del canal de youtube entonces yo creo que sin más preámbulo podemos comenzar para ello mónica y yo pensamos que era bastante interesante prestarle atención a una serie de conceptos que solemos usar de forma indistintas como si fuesen sinónimos pero que realmente tiene sus pequeñas variaciones y son conceptos que están por supuesto relacionados con todo este tema de las personas refugiadas y básicamente este podemos comenzar por pensar qué es una persona migrante e implica una migración una migración básicamente podemos asociarla con movimiento con un desplazamiento pero específicamente se refiere a esas personas que se trasladan fuera de su lugar de residencia habitual ya sea dentro de un mismo país o a través de una frontera internacional y puede ser de manera temporal o permanente y las razones pueden ser diversas y cuáles son las personas extranjeras que pensamos cuando nos hablan de una persona extranjera de un extranjero pues básicamente hablamos de toda aquella persona que a diferencia de las personas que son nacionales han cruzado unas fronteras y ha comenzado a estar en ese otro segundo país no pero pensemos todo extranjero es migrante un extranjero también puede ser un turista pero también es cierto al contrario que todo migrante en el caso de una migración internacional en este caso todo migrante si es un extranjero o una extranjera luego están las personas que son solicitantes de asilo son aquellas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado o de refugiada pero que está en esa fase de evaluación es decir que todavía no se le ha dado un estatus definitivo y se estima que alrededor de un millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año entonces entramos en el concepto que nos compete sobre todo esta tarde las personas refugiadas y refugiados quienes son realmente son aquellas personas a quienes se les ha reconocido esa solicitud de asilo es decir se les ha reconocido una condición de protección internacional y de refugio teniendo esto en mente yo quisiera comenzar a que conversemos con mónica y que nos cuente un poco mónica porque te decidiste a escribir este libro que nos estás presentando esta tarde no sé si allí lo veis ahí sí aquí bueno primero de todo gracias al ateneu riojano yo que acoge y hay amigas mil gracias estos días hemos tenido la suerte de irnos conociendo y la verdad es que un placer y conociendo gente como ya ha dicho el tema de por qué escribí este libro con este libro escribí básicamente bueno por tres razones diríamos primera porque yo provengo de familia de parte de mi madre refugiados en la república cuando acabó la guerra civil en el mando republicano en argelé en francia en el campo de argelé y por la parte de mi padre emigrantes de extremadura a cataluña eso por un lado por otro lado como ciudadana europea creía que era necesario explicar todas las vulneraciones de derechos que se están haciendo en absolutamente todas las fronteras europeas hacia las personas migradas y refugiadas y en los países de acogida también y luego básicamente a la última cosa fue que una noche con mi amigo amer sirio él me preguntó que estaba escribiendo yo siempre iba con un blog escribiendo notas y le dije pues escribo lo que me contáis lo que veo lo que oigo y él me dijo pues estaría muy bien que escribiera su libro sobre lo que nos está pasando porque nosotros no podemos salir de aquí aparte estamos muy cansados y necesitamos que se vea lo que nos está pasando es básicamente por estas razones ya conjuntas y empecé a escribir hola en el directo no decía que vemos claramente que toda esta experiencia y toda su historia vital ya se ha motivado justamente a presentarnos este libro hoy es un libro que está estructurado de una forma bastante interesante y donde nos muestra además mapas voy a mostrarlo un poco para que todo el mundo pueda verlo comienza con un mapa luego además de todas las historias que nos va contando tenemos la oportunidad de ver fotografías de muchas de las personas que de alguna forma u otra nutrieron esta recopilación que nos haces emigrar y resistir qué te llevó a estructurar lo a de esta forma yo mientras hacía estos viajes leía muchos libros de la temática y entonces también hablando con compañeros que no habían estado en terreno me comentaban que les que les costaba como mucho contextualizar los espacios cuando en un libro se hablaba de migración y de refugiados y de cómo eran los campos y eso me hizo reflexionar y pensé dejo pues si ahora escribo el libro yo me gustaría escribir un mapa en el inicio en que la gente entienda que todas las partes de la que estás hablando no todo el mundo sabe dónde está kios ni dónde está ventimiglia normal si no se está en el terreno donde es un mapa de la situación del periplo migratorio de la de todas las concertinas que además están en europa y acompañarlo de fotos también para contextualizar al lector era súper importante para mí que una persona se hiciera la idea de que lo que es un campo o de lo que es una frontera cuando cruzas entonces lo estructuré por países en el tiempo por países donde hay historias de personas en las que me voy a encontrando en el periplo europeo y que muchas veces empiezo con ellas al principio y casualmente me las vuelvo a encontrar pues más adelante voy a hacer ahora una lectura de uno de los fragmentos la huida de amer dejar su casa no era una opción era lo único que podía hacer si quería continuar viviendo lo que más le costó fue no poder llevarse sus cosas renunciar a sus libros fotos y recuerdos cogió su documento identidad y el diploma de la universidad para poder mostrarlo cuando llegar a europa para que supieran que un día fue un estudiante un ciudadano con una vida normal tuvo que correr a un lugar en el que le esperaba la mafia era entonces o nunca se fue por la noche como alguien que lo ha perdido todo que no tiene futuro ni presente que no sabe a dónde va lo único que sabía seguro es que tenía que huir cuando llegó a la frontera entre siria y turquía se dio cuenta de que había muchas personas como él esperando al ver a las madres abrazando a sus hijos e hijas y las caras asustadas de los niños y niñas sintió que su vida no importaba tanto como pensaba él era uno los otros familias enteras supo entonces que no era el único que había perdido su país en realidad era un país entero que estaba perdiendo a toda su gente a las cuatro de la madrugada cruzó a la frontera con mucho dolor en el cuerpo eran 200 personas y sólo lo consiguieron 10 nunca olvidó sus caras tampoco pudo sacarse de la cabeza no no haber podido ayudar a los de a los más débiles tuvo que correr correr y correr para que la policía turca no lo cogiera la noche que cruzó en un bote de ismir turquía al esbo eran 40 personas amontonadas que nunca se habían visto antes aunque no se conocían todo el mundo sabía por qué estaban en aquella pequeña playa compartían el miedo en silencio a los hombres de la mafia no les pidieron mucho solo que por favor los dejaran en un lugar seguro aquella noche vio el mar por primera vez en su vida su travesía duró dos días allí dentro sintió que no estaba en ninguna parte podía morir muy fácilmente y nadie lo sabría hasta el día siguiente o al cabo de un tiempo o nunca sus sentimientos se mezclaban muy cerca veía tierra griega europa su futuro pero a la vez miraba a los 21 niños y niñas que estaban sentados en medio del bote las preguntas le resonaban en la cabeza una y otra vez qué pasaría si el bote se hundiera él quizá podría sobrevivir pero qué pasaría con el resto qué haría cada uno de los que estaban allá por los demás antes de cruzar creía saber cuál sería el sentimiento que tendría cuando estuviese en un bote pero la realidad superaba con creces todo lo que había imaginado puede saber que es tener 90 años cuando tienes 15 puede saber qué se siente cuando muere si estás vivo no no puede nadie puede mónica porque la gente huye de su país primero de todo me gustaría decir que para mí migrar es un hecho migrar es un acto de valentía dejas un montón de cosas atrás renuncias a casi toda tu vida a todo lo que has construido y tienes que dejarlo atrás e intentar empezar una nueva vida yo creo que eso ya es un acto de valentía brutal y abandonar amigos familia muy bestia muchas veces no tenemos en cuenta lo que supone migrar y son muchísimas cosas la gente huye bueno a mí me daría igual como si la gente hubiera porque le da la gana o sea para mí el mismo derecho con el que emigramos nosotros y nadie nos cuestiona dónde vamos deberían tenerlo ellos y partiendo de esta base pero bueno la gente huye pues por guerra la gente huye porque está perseguida políticamente la gente huye porque porque es una mujer y a lo mejor se siente que no es libre en su país a lo mejor por miseria a lo mejor porque tiene que ayudar a su familia porque no pueden vivir de otra manera si alguien les manda dinero la gente huye porque necesita huir yo pienso que nadie se va de su casa a mira me voy a probar no no eso lo hacemos nosotros eso nosotros sí que lo hacemos me voy a estudiar en eeuu voy a probar un año en londres voy a probar en alemania a ver qué tal y a nosotros nadie nos cuestiona porque migramos no temporalmente entonces ellos que huyen y se van de sus países por razones de peso a mí me molesta mucho que se cuestionen estos estas huidas y estas migraciones dices algo muy importante que es la vulneración de los derechos básicamente si los derechos fundamentales no están dados en el sitio donde estás pues seguramente tendrás que trasladarte a otro lugar y es lo que lo que vemos en esta en esta huida que acabamos de nadar y cómo es el camino desde sus países hasta llegar a europa mónica no yo supongo que hay gente que conoce el contexto un poco pero hay la gente que huye la parte africana que es la gente que pasa por libia que libia es un país que todos son guerrillas y milicias desde que eeuu entró y lo dejó hecho un trapo entonces esta gente escogida por estos raptores es violada es extorsionada bueno maltratada esclavizada a las mujeres obligadas a casarse bueno todas las animaladas que podáis imaginar en el paso de libia es terrible si tienes la suerte de tener dinero de pagar a tus raptores pues continuarás para adelante o también escaparte yo tenía un amigo abraham que estaba esclavizado en un almacén y pudo escaparse por una ventana el camino de libia yo había leído mucho y pensaba jo que horrible es este camino pero cuando ellos me lo contaron bueno superaba todo lo que había leído un camino horrible y luego está la persona más de asia que pasa por turquía en que normalmente toda esta gente hace una parada en turquía para ahorrar unos años que también están muy esclavizados trabajan muchísimas horas 14 16 horas por muy poco dinero me contaban que igual trabajando 16 horas al mes les daban 150 euros lo que pasa que claro no no es tan grave como libia pero no deja de ser grave que una persona siria o afgana tenga que pasar por ahí tenga que esclavizar trabajar así tantas tantas horas que yo conocido a esta gente que que tiene la espalda ya mal de por vida de levantar peso o de planchar horas y horas gente muy joven y esta gente normalmente está en turquía como 45 años si no tiene dinero ahorra y pasa por grecia la gente que tienen tiene dinero sobia sobio que va directa por grecia y cruza por cualquier isla de lesbos kios lesbos castel orizo samos cos depende un camino bastante duro un camino donde ese tránsito también se ve constantemente vulnerado los derechos de cada una de estas personas voy a continuar con una lectura 39 grados 22 minutos 28,1 segundos latitud norte llevo tatuadas en la piel las coordenadas de la playa de escala si camineas el lugar exacto donde vi por primera vez la llegada de un bote los gritos de quienes están en medio del mar que suenan como un murmullo la desesperación de los que saltan al agua el pasillo de brazos levantados para sacar a bebés y enfermos los ojos llenos de miedo los cuerpos húmedos la ropa empapada goteando los abrazos que buscan consuelo las manos frías el olor a pies húmedo a sal a sudor los llantos de padres y madres cuando descargan el peso de la responsabilidad y se aferran fuerte a hijos e hijas por haber llegado a tierra la cara de los críos medios dormidos y con lágrimas los niños y las niñas balanceando a sus hermanos pequeños porque a los adultos ya no les quedan fuerzas la gente que reza mirando al cielo dando gracias a dios los que cantan los que lloran de alegría o todo a la vez y posteriormente cuando todo el mundo se apresura a sacar los plásticos que envuelven los móviles los móviles para llamar a su familia los que se lamentan porque el teléfono se les ha mojado o se les ha caído al mar la llamada para decir que estás vivo las llegadas tienen momentos que parecen extraídos de una película de lynch un señor con traje elegante que al poner los pies en tierra pregunta dónde puede encontrar un taxi que lo lleve a un hotel un grupo de personas gritando happy new year desde un bote del boludo al voluntariado que los espera en la playa el día del fin de año una chica con tacones caminando por la arena con la cara desencajada un joven con una camiseta en la que pone don panic hayan islámico otras escenas que recuerda siempre como el chico que mirando hacia turquía empezó a cantar o sea quiere nos mira lo que nos ha pasado no lancen las bolas hacia nosotros sirios nuestra causa es triste las llegadas las llegadas bueno para ellos depende de la situación en la que esté el mar pues son llegadas pues que puedes pasar tranquilamente lo que significa tranquilo metido en un bote sin saber dónde vas pero de día en un mar plano pues bueno una llegada más o menos pero claro si pillas noche o pillas un mal mar una llegada ya las llegadas son horribles no yo vi llegadas tremendas de ataques de pánico gente en shock niños empapados gente enferma también temblando gente que se lo la partes del cuerpo y se le cangrenaron o sea es que pensamos que esta gente un cruzada en invierno en verano cuando puede tanto cuando se abren las fronteras las mafias las mafias dale ahí venga todo el mundo a salir la gente está esperando esperan todos los lados para poder irse las llegadas yo creo que para mí fueron reafirmarme que era la magnitud del drama porque para mí ver a por ejemplo niños tan pequeños con sus padres que están realmente cuando lo digo esta lectura que se explicaba que veis los ojos del miedo no de un padre y una madre porque ha cruzado a tres hijos y ha tocado tierra y la responsabilidad y el llorar el llorar y el llorar de todo el miedo que han pasado pues ahí ves la magnitud de la tragedia, de cómo arriesgan sus vidas y que se van porque se tienen que ir, o sea, nadie quiere hacer ese camino tan horrible, que embote y en esas condiciones. Gracias. Voy a leer ahora sobre una parte de la historia de Fares. Fares, ¿qué quieres que te explique, Mónica? Me decía Fares con cara seria. Vamos de infierno en infierno. Ahora quizás notarás que estoy confundido, preocupado, enfadado, porque es la primera vez que desde que llegué a Europa que alguien me pregunta cómo me siento, cómo estoy. Estamos en esta isla de Lesbos, en el campo de Moira, y todavía no sé qué hago aquí. Lo único que sé es que la vida aquí es horrible. Cuando huí del infierno de la guerra, de una vida dura, muy dura, cuando la mafia nos abandonó en unas montañas, cuando no sabía ni cómo seguiría adelante, ni cómo llegaría a Europa, pensaba que no podía pasarme nada peor. Y ahora me enfrento a otro infierno, a esta prisión de Moira, donde dormimos 13 personas en una misma tienda, y cada vez que alguien tiene que ir al baño por la noche, tenemos que despertarnos todos para dejar paso al que quiere salir. Nos luchamos cuando hay agua, aunque sea cría, y limpiamos la ropa por turnos. La mitad de los que estamos en la tienda lavamos una de las mudas que tenemos un día y el resto la lava al día siguiente. A la hora de comer, esperamos en una cola para que nos den algún alimento en un plato de plástico que nos reparten como si fuéramos animales. Quizás sería mejor que nos pusieran un número en la oreja para ser definitivamente como los animales de verdad. Con los chicos de la tienda intentamos calentar la comida en el juego que encendemos, porque está cruda, para eliminar bacterias. También vamos con mucho cuidado con el calor, el frío, porque no queremos ponernos enfermos y tener que hacer cola para que un médico nos acabe dando un paracetamol, que es lo que dan para cualquier cosa que tengas. Todo lo que te cuento no es suficiente para imaginarte la vida que tenemos aquí. Cuando llegué a Grecia pensé que se había cumplido mi sueño. ¡Wow! Estoy en Europa, me repetía una y otra vez. Mi sueño duró cinco minutos, lo que duró mi viaje en autobús de la playa al campo de Moira. Entonces supe que todo era una mentira. A veces me pregunto por qué vinimos aquí. Entonces recuerdo que tengo que acabar la carrera de derecho y ayudar a mi familia en Siria. Sea como sea, cueste lo que cueste, no tengo más razones para seguir aguantando, ninguna más. Y ahora pienso que tengo que ir al supermercado a comprar y no sé cómo cargaré todo lo que compré hasta el campo porque es una hora caminando de ida y otra de vuelta. Y me gastaré lo poco que tengo ahorrado porque el gobierno griego nos da 90 euros al mes y no nos llega para nada. Escucho mis palabras y siento que esto no puede estar pasando a mí. Se me rompe el corazón por la situación en la que estamos. Mónica, estoy cansado. Ya no sé si la cabeza me funciona bien o no. Ya no sé nada. Fares cayó y apareció un largo silencio. Lo siento, Fares. No quería ponerte triste, le dije. No te preocupes. Me ha ido bien sacarlo. No lo había hecho nunca. No lo hablamos entre nosotros porque cada uno ya tiene suficiente con sus problemas. Callamos, aguantamos. Sobrevivimos como podemos. ¿Cómo son estos campos? ¿Y en qué situación se encuentran estas personas que están allí? Bueno, cualquier persona que te hable de un campo te dirá que es un infierno. Yo los que conozco más son los de Grecia, pero también he visto los de Italia, los de España y los de Bosnia y los de Serbia y los de Croacia. Y todos esos son lo mismo. Unos mejores, otros peores dentro de lo peor que puede existir. Fares habla de Moria, que ya la catalogaron como el peor campo del mundo, del mundo, no de Europa, no del mundo, aquí en Europa. Es muy grave, en el siglo XXI. Los campos, bueno, tal como cuenta Fares, es que lo describe totalmente. Son infiernos, infiernos. Hay gente que dice que si llega a saber qué va a estos campos, hubiera preferido morirse bajo las bombas en su país, o de otra manera, porque psicológicamente es súper duro. No hay, hay por ejemplo, una ducha para 100 personas, baños para 200, no se limpian, se rompen los desguaces, todo lo que va al lavabo pues está esparcido por ahí. Los niños no tienen nada que hacer, no hay escuela, no hay actividades, todo se hace fuera del campo, porque ahí dentro del campo sur están NUR y Orolif, ahora el campo de Moria. O sea, cada campo es distinto. O sea, ahí se vulneran absolutamente todos los derechos humanos habidos y por haber. Y si esta gente psicológicamente ya viene tocada y por todo lo que ha habido en su país, encima viene con un viaje que viene más tocado aún, solo falta que le metan en un campo y esté ahí tres o cuatro años, como hay mucha gente que después del 2016, después de que Europa pagó los 6.000 millones de euros a Turquía y cerró la frontera y dijo que a partir de entonces todo el mundo era ilegal. Esa gente se ha tenido que esperar pues dos, tres años. Y bueno, aparte de los CETIS de España también, ya estamos hartos de ver las noticias, cómo están los centros, de gente hacinada, sin ningún tipo de sanidad, ni, bueno, nada. Todos los derechos humanos totalmente vulnerados en todos los espacios. En la página 317 de Libro Migrar y Resistir, Mónica titula a este capítulo Los campos de girasoles. Era impensable imaginar que aquello estuviera pasando a dos horas de avión de nuestra casa. Se tenía que estar físicamente en Serbia para ser consciente del maltrato inhumano al que estaban sometidos quienes vivían en los campos de girasoles. En la fábrica abandonada de al lado en la que algunos dormían, se acurrujaba uno de ellos con una manta hasta arriba. Era muy joven, 17 años, me dijo. No quería hablar con nadie. Insistía a sus amigos que se fueran, pero ellos se quedaban sentados a su lado. Nadie podía hacer nada para animarlo, pero no querían dejarlo solo. El chico les decía que ya tenía bastante, que no podía más, que después de estar un año atrapado en CETIS, no le quedaban fuerzas para seguir adelante y que aquel día se lo quería pasar bajo la manta. Mientras le hacían compañía, los amigos me explicaban cómo habían huido de los talibanes en Afganistán. Cómo ir a la escuela era jugarse la vida cada día. Qué era no poder escuchar música, ver el cine o leer. El chico de la manta consumía, como muchos otros, un tipo de ansiolítico para no pensar y evadirse de donde estaba. De aquello era un pez que se mordía la cola porque no se podía huir ni tampoco vivir allí. Uno de los amigos le cogía la mano. Mañana estarás mejor, ya lo verás, le decía. Sonrió y dio una calada a un cigarrillo que le pasaba. No lo sé, contestó. Era imposible mantenerse lúcido y entero en sí. Todos luchaban para no caer en un pozo sin salida. Europa consideraba que muchos de los afganos no tenían suficientes motivos para concederles el asilo porque decían que en su casa no había una guerra. Aunque en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores español se desaconsejaba a los ciudadanos europeos viajar a Afganistán bajo cualquier circunstancia porque era un país con un alto riesgo de atentados. Aquellos jóvenes a los que mirabas la cara y eran casi hombres pero les mirabas los ojos y eran niños sin saberlo nos enseñaban a todos los que pasábamos por sí cómo una persona se sobrepone a dificultades incontables e inimaginables. Cómo te haces mayor antes de tiempo porque no sabes si en el futuro vivirás para hacerlo. Cómo se resiste cuando ya de adolescente tienes que renunciar a tu país, a tu familia. Cómo se aguanta cuando no te quieren dejar continuar el camino hacia Europa. Los hombres y niños de SID eran una oda a la vida a pesar de que a veces tenían que sacar la cabeza y respirar como lo hacían los girasoles. Y con el paso del tiempo sus piernas iban creciendo robustas y firmes como los tallos de aquellas plantas. ¿Por qué estas personas quedan estancadas allí en estos caminos que son fronteras? La gente que no tiene papeles para seguir cruzando o la gente que lleva mucho tiempo esperando y no quiere esperar más hace el camino con mafias o de manera individual o con grupos. Entonces, hay una ruta de los Balcanes porque es por la única que se puede pasar porque todo lo otro está cerrado, o sea, es imposible pasar. Es ese paso que es Serbia-Croacia-Bosnia que es horrible. Hay muchísima gente estancada allí y es una frontera además súper invisible que se habla muy poco de ella en los medios. Ahí está una organización que se llama Lone Kitchen, asturiana, bueno, en la que está mucha gente española que es maravillosa, que trabaja con todos estos chavales, que estos chavales viven en los campos de girasol, en casas abandonadas y, bueno, solo viven de la comida, de la ropa, de lo que les lleva la Lone Kitchen. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente intenta cruzar cada noche a lo que ellos llaman el The Game. El The Game es un juego que ellos hacen cada noche para intentar cruzar. Vienen, lo intentan 60, 70 a veces, gente que se tira un año, dos, tres probando, apalizados, les roban los móviles, la policía los humillan. Bueno, hay gente muerta en el camino. Los propios chavales han contado cómo ellos han tenido que enterrar a sus amigos porque nadie se ha hecho cargo de ellos. O sea, es un paso súper duro, sobre todo con muchos chavales muy jóvenes afganos. Lo que pasa es que ahora se acumulan también muchas familias y mucha gente porque a medida que los campos ya se están cerrando cada vez más. Hoy leía una noticia que en Grecia ya todos los campos son cerrados, que es lo que está pasando ya en casi todos los sitios. La gente ve que se estará muchos años encerrada, 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 y la gente cada vez está huyendo para poder llegar a Europa. A través de las lecturas que hemos hecho hasta ahora nos has comentado, Mónica, que estos menores se ven obligados a crecer muy rápidamente, a madurar. Pero, ¿cuál es la situación de estos niños y niñas en estos lugares? Bueno, en Ceuta ya lo vimos el otro día. Entraron un mogollón de menores y los deportaron al día siguiente. 2.700 personas así al tuntún se están haciendo pushbacks con menores, que eso es, bueno, es ilegal hacer un pushback siempre, siempre, pero con un menor aún más. Entonces se están haciendo devoluciones de chavales y eso también lo vi mucho en la frontera entre Italia, 20.000 y hay canes, imaginaos, canes, con lo pijo que es, pues gente cruzando, los franceses no quieren ver ni en pintura cualquier persona que pase por ahí y se hacen devoluciones, expulsiones, pero bueno, a saco, ¿no? Aparte de que se vulnera esto, el derecho a pedir asilo, a protección, un menor o cualquier adulto, los niños más pequeños deambulan en los campos sin saber qué hacer, muy tocados psicológicamente, yo vi muchos niños que habían dejado de hablar o niños que se están pegando todo el día porque no tienen nada que hacer o niños que están enfermos porque ya llevan mucho tiempo de viaje, con pulmonías ya de, pues, crónicas, bueno, pues, imaginaos todos esos niños tan pequeñitos que muchos ya cruzan de una guerra, por ejemplo, los sirios, los kurdos que cruzan ya de una guerra, que muchos han crecido solo en una guerra, o los niños de Afganistán que han vivido rodeados de atentados, ¿no? De golpe les metes esa matraca, además, de estar en un campo, ¿no? O de hacer ese camino. ¿Y puedes contarnos también cómo es la situación de las mujeres específicamente? A ver, las mujeres, por ser mujer, tienen doble mochila, ¿no? La mochila de ser migrada o refugiada y la mochila de ser mujer. Las mujeres, se calcula que el 40 por 600, cálculo en médicos y en frontera, de las mujeres que cruzan, vienen violadas. Tenemos que pensar que estas mujeres que vienen violadas, muchas vienen embarazadas de sus violadores. Imaginaros lo que es hacer un camino con embarazada de un tío que te ha violado en Libia o en Turquía, más en Libia que en Turquía. Y luego, cuando llegan aquí, pues, también se encuentran con espacios en los que no se las protege. Las únicas organizaciones pequeñas que hay como Robin Together que estaba en Moria o organizaciones pequeñas que se encargan de temas ginecológicos o de hacer, cuando una persona está embarazada, cuando una mujer está embarazada, vigilarla, hacerle ecos, etcétera, no tiene más protección que esa. Entonces, se encuentran que en los campos, que también están apropiados por las mafias en todas partes, muchas son violadas por primera vez y otras son violadas por segunda vez. A otras no les toca, claro. Lo que pasa es que esas mujeres se ven obligadas a no salir mucho de la tienda o si no ir acompañada de hombres. En Moria, por ejemplo, las mujeres llevaban pañales, todas, para no salir y se enseñaban a las unas a las otras cómo contenerse el pipí para no salir nunca de la tienda. Eso comportaba problemas ginecológicos muy graves. Y luego también, el problema de las embarazadas es que se les hacen cesáreas, sobre todo en Grecia. Entonces, ellas piensan que van a un parto natural y de golpe te hacen una cesárea y a los dos días te mandan a ti y a tu bebé al campo con toda la herida y con un bebé, pues, que no hay médico que lo pueda mirar ni absolutamente nada. Entonces, esa es la situación de las mujeres. Vivir perpetuamente con miedo en todo el camino y en los campos. Yo diría que doble miedo. Diría que doble miedo. Bueno, no sé si doble. Yo creo que es exponencial el miedo. Lamentablemente. ¿Cuál es la respuesta de las grandes organizaciones? Bueno, yo en el libro lo explico. Yo soy muy, muy crítica con casi todas las grandes organizaciones. He sido muy crítica con ACNUR. De hecho, a mucha gente que yo conocía que era socia le he animado a que dejara de dar dinero a ACNUR. ACNUR se supone que es la organización que se tiene que hacer cargo de todas las personas refugiadas que hay en Europa y se limita a cumplir lo que Europa le dice. No es un cómplice de toda esta maquinaria de matar a gente psicológicamente y físicamente que están siendo en los campos. Por lo tanto, ACNUR a mí me merece el mayor de los desprecios. El día que ellos hacen la voz y digan lo que está pasando realmente en los campos, que es lo que estamos haciendo los activistas y las organizaciones pequeñas, entonces tendrán todos mis respetos. Pero para mí es una organización totalmente cómplice con Europa. Además, no entiendo muy bien qué está pasando con el dinero. Nosotros hicimos un cálculo, calculamos que se daban unos 25 euros por persona y día, ¿no? Pues nosotros que montamos campos autogestionados y sobrevivíamos con menos dinero y teníamos una vida, dábamos una vida un poco más digna, no entendemos qué se hace con todo este dinero. En Moria también había una organización evangelista que se llama Euro Relief que estaba patrocinada por el señor Trump y esta gente se dedicaba a evangelizar a la gente, ¿no? Si la evangelizaban se la llevaban los domingos a bautizarla al mar. ¡Uy, miradlo! Es que justo ha pasado y ha pisado el micrófono. No, 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 no. Bueno, bueno, eso, ¿no? La organización que se dedica a evangelizar a la gente para interrumpir los favores. Y luego, siempre hablaré muy bien de Médicos Sin Fronteras. Para mí, ellos en el momento que Europa hizo el pacto con Turquía y decidieron no formar más parte de este genocidio y decidieron no recibir más subvenciones europeas, para mí eso es la dignidad de una organización, ¿no? El no formar parte de todo esto que está pasando en Europa. Podría hablar de Cruz Roja también en Canarias, en Ceuta, pero como yo he estado solo una vez, preferiría que lo hablara alguien que ha estado más veces, pero también me consta que el papel sobre todo en Canarias es bastante malo también. ¿Y qué piensas sobre lo que está haciendo Europa, la Unión Europea ante todo esto? Bueno, de aquí unos 30 años leeremos libros como este o como muchos más y libros de texto en el colegio que explicarán qué pasó en Europa estos años, ¿no? Y nos pondremos las manos en la cabeza como nos ponemos cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y vimos lo que los nazis hicieron con los judíos. Nos pondremos todos las manos en la cabeza, realmente, porque lo que está pasando es muy grande, es muy, muy, muy gordo, o sea, es que se ordenan los derechos cada día sistemáticamente, cada día y todos callamos, todos callamos, hay muy poca gente alzando la voz, necesitamos más gente denunciando lo que está pasando. Entonces, Europa está externalizando, usando todo ese dinero en externalizar equipos militares, sensores para las fronteras, de movimiento, de sonido, digo yo, que todo ese dinero lo podrían emplear en ayudar a sus países de origen, en que tendrían una vida más digna y poder ayudarles y a que los campos tuvieran una infraestructura decente, ¿no? Porque si cuando hay un terremoto, por ejemplo, pongamos, en Nepal, mandamos equipo y pues en cinco días mandamos tiendas de campañas para todo el mundo y médicos para todo el mundo que está pasando aquí porque no hacemos nada. Entonces, todo esto a mí solo me da a pensar que esto está hecho a drede para que no vengamos gente. Y ya está. Voy a leer un poco sobre el capítulo que ha titulado La gasolinera de ECO en Grecia. Unos 10 voluntarios empezaron, empezamos a mover a cada grupo familiar contando cuántas personas eran. Amel preguntaba, nos lo traducía y nos iba diciendo dónde colocarla. A la vez, y viendo que no habría espacio para todo el mundo, Robert, Sara, Mireia, Mano, Yada y Samo iban montando otras tiendas sobre el cemento. La chica de Médicos Sin Fronteras sacaba material de la carpa grande y nos decía que había una manta y una tienda para cada familia. Como mínimo, cada una tenía cuatro o cinco miembros. Y, una vez más, aquella sensación ya conocida e incontrolable de la rabia en el estómago que subía por la garganta y aquellas ganas de llorar. Phoebe y David llegaron con la furgoneta cargada. Llevaban sacos de dormir, botas de agua, mantas para repartir, mientras empezaban a distribuir a los que ya había colocado en la cola. Observaba sus caras de impotencia. Sabían que tampoco habría material para todo el mundo. Tuve que irme al coche. Quería sobreponerme a aquel panorama que ya había visto tantas veces, pero no fui capaz de hacerlo. Lloraba y no veía cómo podía ayudar en aquel estado. Lo último que necesitaba toda aquella gente era alguien que desfalleciera. No sé cuánto tiempo estuve dentro, pero recuerdo que fue hasta que vi a Amer empapado, que seguía arriba y abajo, sin parar, buscando espacio para cobijar a los que todavía no tenían sitio, caminando con aquellos pasos gigantes tan típicos de él. Me saludó desde afuera y me sonrió. De la llorera directamente pasé a la vergüenza y después a la fortaleza para continuar. Aquella fue la primera lección que me dio. Con el tiempo vinieron muchas más. ¿Qué fue, Mónica? Un poco ECO para ti. Cuéntanos un poco el papel que juega aquí el voluntariado, las personas activistas y las pequeñas organizaciones. ECO fue un campo autogestionado que se montó en una gasolinera al lado de Idomeni, Idomeni, la frontera ante Grecia y República de Macedonia. Fue un espacio que se fue acumulando la gente porque iba llegando y la frontera de Idomeni no se abría ni se abría nunca más y ahí montamos un espacio para que la gente pudiera comer, pudiera, los niños, como veíamos que se perpetuaba la situación y que eso iba a durar meses, hicimos una escuela, un espacio para las mujeres, por las noches, por las tardes se hacían actividades, por las noches se hacía cine. Bueno, era la manera de dignidad y dignificar todas esas vidas que Europa estaba maltratando. Todos lo hicimos voluntarios, de a pie, gente normal y corriente, que es lo que está pasando en Europa, en toda Europa. O sea, Europa está sostenida en estos momentos por gente de a pie, de organizaciones pequeñas que están ayudando y colaborando y dando clases y ayudando a abogados, ayudando con los papeles y genocólogos ayudando a mujeres y todo, todo autogestionado. para que os hagáis una idea, por ejemplo, si un niño quiere aprender castellano o inglés o una persona tiene que ir al médico, sale del campo, en Moria salían del campo, sus actividades estaban fuera porque dentro no había nada, nada, o sea, nada. Claro, esto con la pandemia se ha reproducido aún más porque los gobiernos con eso se ha ido de coña, la pandemia se ha permitido, Moria se quemó, por ejemplo, entero y como no hemos mirado a muchos lados se han construido ya campos cerrados, en casi toda Europa ya hay campos, todos son campos cerrados, no se puede entrar a ningún lado y ellos es lo que querían, ¿no? Entonces, bueno, ECO fue como demostrar que un mundo era, un otro mundo era posible, ¿no? Una manera de construir era posible, que de trabajar del igual y del igual, como un hermano, como una hermana, de que todos éramos iguales y que nos teníamos que ayudar. Yo creo que la gente que tuvo la subtexta de ECO, hablo de ECO, como otros espacios también que se hicieron, tuvieron, entre comillas, mucha suerte, ¿no? De poder tener, hacer amigos, hacer amigas de Europa y estar allí que luego les ayudaron a poder cruzar en muchas ocasiones cuando no podían, etcétera, etcétera. O sea, fue un espacio que tenía una manera de demostrar que todas esas concertinas y esas fronteras a nosotros no nos importaban, ¿no? Nosotros creábamos espacios de amor y ya está. Además de esta esperanza que ha significado para ti la experiencia específicamente aquí en ECO, ¿cuál es la situación que más te ha impactado de todo lo que has visto? A mí, la que más me ha impactado ha sido las llegadas, sobre todo, las llegadas, esa manera que te das cuenta de que esta gente está oyendo porque no puede hacer otra cosa. Y luego, lo que has leído antes de los campos de girasoles, para mí, esos chavales tan jóvenes, con las vidas rotas, sin esperanza, sin ilusión, esperando años y años y años tratados con una crueldad espantosa de la policía, muchos locos ya, o sea, tengo, conocí a gente allí hace tres años que luego he vuelto y está mal, ya está loca, o sea, es gente que se ha enloquecido. Para mí eso fuera terrible, terrible, o sea, terrible. No lo había visto en la vida ni pienso que lo volveré a ver y menos en Europa. Es que el problema que tenemos es que supongo que todos los que hemos estado en el terreno nos ha pasado, ¿no? El shock más grande que tienes es pensar que esto está pasando aquí y que lo que tú has creído que todos los valores que pensabas, entre comillas, que tenía este continente, de golpe se te caen todos los pilares al suelo y dices, pero ¿dónde estoy? ¿dónde vivo? Voy a leer un poco del capítulo que se titula Seguir adelante. ¿Cómo están las cosas por allí, Mónica? Mal, ¿verdad? Esta era la pregunta que más escuchaba cada vez que volvía a casa. De la gente que quería conocer cuál era la situación en los campos, que quería saber cómo me encontraba anímicamente, eran los que estaban dispuestos a tener largas charlas a pesar de que les provocara dolor saber lo que estaba pasando, los que salían de su zona de confort, aunque fuera por un rato, los que me abrazaban cuando no sabían muy bien qué decirme, los que me sacaban del sofá, los que me enviaban mensajes y respetaban mi soledad sin presionarme. Había otras personas, las que se sentían obligadas a hacerme esta pregunta por compromiso, pero a quienes en realidad no les importaba lo que sucedía. Lo notaba por cómo cambiaban de tema de conversación a la mínima ocasión, por los silencios incómodos. Eran los que se escondían dentro de la burbuja del bienestar, los que se conformaban haciéndose los sordos y los ciegos porque les estorbaba la dura realidad en su día a día. Me costó mucho aceptar que parte de mi entorno era así. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Era la pregunta que iba a continuación, a la que a pesar de la pena que sentía siempre contestaba que bien, que iba tirando, que poco a poco, porque de eso no quería hablar, solo me veía capaz de compartirlo con los que también habían estado en el terreno. La gente podía intuir mi tristeza, pero era imposible que supieran todo lo que ser removía dentro de mí. Lo tendrían que haber visto, olido o vivido para poder entenderlo. Cuando me empezaron a salir las palabras, me dio la sensación de que a casi nadie le interesaba realmente lo que quería contar. A la gente no le gusta escuchar las miserias de los demás y aún menos si ocurren cerca de casa. Estaba agotada y enrabiada por la indiferencia generalizada. Apareció en mis días una luz hasta entonces desconocida, largas noches de insomnio llenas de culpabilidad por el mundo de mierda que teníamos, maldiciendo que la desgracia y la miseria de tantas personas fuera expensa de nuestros privilegios. Había momentos en los que creía que me explotaría la cabeza de tanto pensar, que reventaría de tanta angustia, que no saldría adelante y me quedaría en aquel agujero. Con el tiempo tuve que esforzarme a verlo de otra manera, sobrevivir o volverme loca. Y aprendí a ser resiliente como ellos y ella. Al final resultó que me había trastocado, pero de una manera maravillosa. Recordaba aquello que me decía Ana cuando nos llamábamos. Estamos haciendo una metamorfosis y ya nunca más, por suerte, seremos ni veremos la vida como antes. ¿Qué significa para ti, Mónica, esa vuelta? ¿Cómo es? Bueno, es un proceso que tienes que asimilar muchos sentimientos, sobre todo el sentimiento de la rabia y de la impotencia, de no poder hacer más que poner tiritas y acompañar emocionalmente a gente y ofrecerle material, porque a nadie le sacabas de Idomeni de estar tres meses ni le podías sacar de un campo y llevártelo a tu casa. O sea, eso era imposible. Entonces, te das cuenta de que tú vives aquí, que tu vida está aquí y que tú eres una privilegiada o un privilegiado y te vas a dormir y hablas por teléfono, haces una charla pues con una niña que está en un campo como Galia. Yo estaba en mi cama y Galia estaba en el campo de Nea Kavala a menos 15 grados, cagada de frío y temblando, ¿no? Entonces, bueno, aguantar eso, ¿no? El saber que tú estás calentito y que tanta gente, tanta gente en unas condiciones inhumanas, a mí me generó, bueno, muchos problemas de concentración y yo no podía concentrarme, o sea, mi cabeza solo estaba pensando en qué le debía estar pasando a esta persona, a la otra, lo que pasa es que, claro, había un momento que uno tiene que centrarse y decir, se acabó, no puedo salvar a todo el mundo y tengo que entender que vivo aquí y que tengo que hacer las cosas desde aquí como pueda, ¿no? De ahí un libro también porque era una cosa que podría explicar a mucha gente lo que había vivido, pero muy angustioso, es una angustia, es un proceso de dos o tres años y un psicólogo, pues la gente que ha estado en el terreno, si hay alguien en la sala lo entenderá perfectamente lo que es, evidentemente, queja ninguna porque los que estaban jodidos eran todos los que, la gente que estaba en los campos y en los caminos, pero es verdad que es un shock emocional para nosotros ver todas esas situaciones y no poder hacer nada. Antes has sacado a relucir el tema de la pandemia y nos gustaría que nos contaras un poco cómo es esta situación que tienen ahora mismo estas personas bajo esta situación del COVID. Bueno, para empezar, otras vulneraciones de derechos que se han producido desde la pandemia, o sea, más, si no habían suficientes para vulnerar, pues más. Se paralizaron todos los procesos de acogida en todos los sitios. Bueno, yo que sepa, en España seguro, porque a todos mis amigos que están en España se les paralizó el proceso, eso que quería decir, que no había renovaciones de NIE, la gente que trabajaba no podía trabajar porque no tenía papel, bueno, mucha gente se le paralizó la vida. Y en los campos, ya no te digo, porque se paralizaron los procesos, la gente quedó aislada con el COVID, encerrados en seis meses o siete, como estuvieron en Moria. Hace dos semanas un chaval en el campo de Kios estaba aislado por COVID y se lo comieron las ratas, o sea, esto está en las noticias, se lo comieron las ratas porque estaba aislado por COVID, nadie fue a ver lo que le pasaba, totalmente desatendido, pues, debían, aún no se saben las causas, pero debía estar muy malo por el COVID, con fiebre y acabó así, entonces, que esto esté pasando en Europa ahora me parece ya alucinante y lo de los campos cerrados que ahora la gente solo pueda salir una vez por semana una persona, me parece aún más alucinante y encima los campos ahora tienen otros campos dentro del campo que es donde pone la gente con COVID, totalmente alejada y desatendida y todos los lazos con organizaciones pequeñas rotos, que eso era lo que mantenía a la gente viva, el poder ir a aprender inglés por la mañana, hacer clases de natación, a charlar con un voluntario, a sentirse útil, a sentirse persona, a estar con gentes que nos trataran como gente, como personas, como humanos, pues, todo eso roto también, entonces, la pandemia ha agravado mucho más ya todo lo que supone ser migrado o refugiado en este momento es en Europa. Voy a tocar un tema que probablemente dé para otro encuentro como este, pero me gustaría que, aunque sea de forma breve, nos hablaras un poco del papel que tiene España ante la situación actual, por ejemplo, todo lo que está pasando en Ceuta, pues, todo lo que está pasando con Marruecos e incluso, pues, con las islas Canarias, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo ves estas circunstancias. Bueno, bueno, para empezar, decir que ayer por la noche habían 485 personas desaparecidas en el mar en 10 barcas, o sea, eso es que ya es insoportable en la ruta hacia Canarias, perdidas, que nadie sabe dónde están, 485 personas. Hace un mes murieron un montón de chavales senegaleses también huyendo del Senegal. ¿Qué está pasando? Que si estamos haciendo, si estamos robando la pesca al Senegal, la gente que se dedica a la pesca se tendrá que ir porque no tiene qué hacer. Si robamos todos los recursos naturales, España y Europa, todo el occidente, a los países africanos, pues, no tendrán nada que hacer y deberán irse. Si hacemos tratos con países como Marruecos, ¿qué nos pasará? Que nos amenazarán cada dos por tres, que ahora te abro la puerta, ahora no te la abro, que es lo que está pasando con Grecia y Erdogan. También, bueno, Grecia no, con Europa y Erdogan, porque los ebreos pobres son los que se comentó el marrón mientras Europa paga, ¿no? Está haciendo ahí Grecia la retención. Pues eso es lo que está pasando, se está externalizando absolutamente todo, se están haciendo tratados con países a los cuales les sacan absolutamente el trabajo a sus habitantes y la gente tiene que irse. España tiene, en Ceuta son cinco, el otro día un compañero me comentaba que las vallas se han aumentado a más metros, o sea, España fue el primer país europeo que hizo vallas y Europa se copió de España, lo que pasa que hemos tendido más a hablar de lo que pasaba fuera de España que lo que pasaba en nuestro país, pero lo que está pasando en nuestro país, el ejemplo de que pasó la otra día de Ceuta, es alucinante, o sea, la imagen de unos militares empujando a la gente con porras al mar desde las rocas, es que, yo mira que he visto cosas yo chungas, pero lo que me horripiló lo que vi el otro día y dije, ¿esto qué es? O sea, encima, acá la descubierta, o sea, lo estamos viendo por la tele y luego no hablemos de los centros de internamiento con los menores, bueno, los CIEs que tenemos en España, que también se unen absolutamente todos los derechos, bueno, España tiene el tela marinera. Sí, a estas 485 personas que nombran recientemente que se han perdido en estas 10 pateras en la ruta a las Islas Canarias, también podríamos hablar de las 40.000 personas que han perdido la vida en el mar Mediterráneo desde el año 93 hasta ahora. ¿Cómo se puede entender esto? Que se deje que estas personas sigan muriendo, ¿no? Bueno, yo creo que vemos números, entonces, cuando murió el niño Aylan nos sensibilizó a todos, pero ahora ya somos inmunes al dolor, tenemos unos medios de comunicación en general que no ayudan, en general, no quiero decir que todos, que utilizan palabras muy criminalizadoras y la gente se siente que no va con ellos esto, ¿no? Y la que igual siente que va un poco con ella, el dolor nos produce terror a nosotros y no queremos ver lo que pasa. Yo entiendo que duele mucho ver esto que pasa en las costas del Mediterráneo, pero tenemos que mirarlo y tenemos que afrontarlo y coger el toro por los cuerdos y decir, vamos a tener que hacer algo, o sea, no puede ser que hayan 40.000 personas muertas desde 1993 o sea, no se cuentan todos los cadáveres que están en el mar que se calcula que son tres veces más. Entonces, nuestro mar es una fosa, es un cementerio de personas y ante eso tenemos que movilizarnos. Lo mismo que decía antes, si cuando leemos un libro de los nazis nos espera pensar que los alemanes no hicieron nada para salvar a los nazis, estamos haciendo lo mismo, es un genocidio y lo estamos yendo cada día por la tele. Entonces, algo habrá que hacer. Has dado a relucir algo importantísimo, ¿no? El papel que tienen los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Y es que si solemos asociar a las personas migrantes con palabras que los criminalizan, si solamente aportamos datos que terminan cosificándolos, no caemos en cuenta leer una noticia que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y esto es algo que particularmente desde el proyecto Inmigracionalismo siempre nos ha movido a hacer este seguimiento y este análisis porque el objetivo real de la comunicación, de los medios de comunicación, es informar, pero es informar también para crear conciencia, para hacer una comunidad, una civilización crítica. Entonces, es importantísimo todo esto porque hemos notado también en las noticias, lo habéis notado cada una de vosotras y de vosotros, que hay un aumento de un discurso de odio que fomenta cada vez más el racismo, la xenofobia, que cosifica incluso a las niñas y a los niños migrantes, llamándolos por unas siglas como MENA, en vez de darle su derecho de dignidad que primero son niños y niñas antes que migrantes. ¿Qué piensas, Mónica? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, hemos llegado un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? No vemos nombres ni apellidos, vemos números, entonces no empatizamos nada, aparte, tenemos mucho miedo a lo que se supone, a lo que es diferente a lo nuestro, a religiones distintas, somos aporofóbicos totales, no nos gusta la gente pobre porque, mira, Messi está jugando en el Barça y muchísimos más cobrando un pastón, son migrantes y aquí no es la nadie y les dice nada ni les criminaliza, ¿no? Migrantes, pobres, muchos negros o con religiones distintas, no queremos esto nosotros ahora. y lo que nos faltaba, una pandemia con una situación social totalmente difícil, con mucha gente que ha perdido, por ejemplo, en Canarias, que hay una tasa de paro tan alta, sitios que hay tanto paro, pues, aquí, la extrema derecha, Vox, bueno, como lo vio Salvini en su momento y como se ha visto en muchos lugares de Europa, pone la patita, remueve un poco y ya, ya, ya está, no necesitan mucho más medios de comunicación que no hay ido en el discurso y ya está, tenemos el plato perfecto servido ahora mismo para que la extrema derecha suba y suba y suba, que es culpabilizando al otro de ahora, en este momento, de lo que nos está pasando a nosotros. Sí, justamente, en el proyecto Inmigracionalismo del año pasado, en el 2020, analizamos más de 3.000 noticias y nos dimos cuenta de algunos datos interesantes que creo que vale la pena que nos tenemos con ello, ¿no? Más del 50% de esas noticias no utiliza la palabra persona al referirse a las personas migrantes, a los seres humanos. Estamos hablando de 1.500 noticias al menos donde en ningún momento vemos titulares donde solemos constantemente ver titulares donde 150 migrantes, pues eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta un ave migratoria, pero se nos olvida y si no nos, y si no llamamos cada cosa de la debida manera, terminamos alejándonos, ¿no? Terminamos de dejar esas, permitir la empatía hacia estas circunstancias que además creo que Mónica logra acercarnos muy claramente con las palabras que ha escrito acá en el libro y con las fotografías. Otra cosa interesantísima que surgió de ese estudio el año pasado es que de estas 3.000 noticias, el 80% no utiliza a las personas migrantes como fuente de información. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas migrantes, que las personas refugiadas no tienen voz para contar su propia historia, se les deja al margen y es otra, un tercero quien comienza a narrar el cuento por ellas, su experiencia de vida, ¿no? robándole esa voz y es por eso que me gustaría preguntarte, Mónica, ¿qué han dejado todas estas personas en ti? ¿Tienes contacto con ellas? Tengo contacto con todas las que he podido seguir, he ido a ver las familias a Francia, Alemania, sigo teniendo contacto con ellas, sí, me felicitan la Navidad, yo les felicito el Ramadán, hacemos videoconferencias de vez en cuando con los niños en la pandemia, niños que habían estado en eco conmigo hacíamos clases de inglés porque ellos no tenían nada que hacer y yo estaba en casa también sin nada que hacer. Bueno, se han creado, yo creo que se han creado unos vínculos muy, muy, muy fuertes que probablemente serán de por vida, estoy segura que serán de por vida. Otras las he perdido por el camino, yo conocí a un chico Abraham que le tenía muchísimo cariño, que estaba en Ventimiglia, logró pasar a París, cuando llegó a París me escribió, le ingresaron en psiquiátrico porque solo llegar a París a afrontarse a una nueva vida, ¿no? Que eso tampoco hablamos, que pasa cuando uno llega a una nueva vida, ¿no? Entonces a mucha gente le entra el pánico, le sale todo el trauma, estuve ingresado, me dijeron que lo iban a, me dijo que lo iban a deportar y nunca más supe de él, no llevo tiempo intentando buscarlo, pero no sé dónde está. Entonces, bueno, hay gente que la he perdido por el camino, hay gente con la que puedo contacto y lo que han dejado todos ellos en mí es, les agradezco la vida haberlos conocido, ellos me han hecho más fuerte, ellos me han hecho más resiliente, me han dado lecciones de vida cada vez que he ido, cada vez me han demostrado lo que es compartir, ahí poco había, pero todo lo que había y ellos tenían y ellas tenían se compartía y me han dado muchísimo amor, yo creo que me han dado más amor ellos a mí que yo a ellos, con la situación que tenían y siempre tenían un espacio para cuidarte, ¿no? Me parece muy, bueno, de una humanidad absoluta, esto. Y ya un poco para cerrar esta parte de conversación que hemos tenido nosotras, ¿qué crees que podemos hacer como ciudadanía ante esta situación? Bueno, yo creo que todos debemos buscar el espacio para poder construir, construir y construir una Europa distinta, que no sea racista, que ayuda a las personas que llegan, que acojan y eso lo encontraremos en el espacio que cada uno se sienta común. Se pueden hacer muchísimas cosas, se puede empadronar a gente en casa y ayudarles con el empadronamiento, eso les ayudará que con el tiempo puedan tener papeles, que puedan tener un sitio donde, bueno, que dan muchas más posibilidades empadronar a alguien a tener empadronamiento en casa, ¿no? Luego, todo el mundo que pueda casarse, casarse pues con personas por papeles, o sea, evidentemente el discurso fascista y racista hace lo desaparecer de nuestro alrededor, yo tengo muy claro que a mi lado, o sea, si alguien suelta una prenda racista o fascista, esa persona no la quiero nunca más en mi vida, eso es como el feminismo, ¿no? Eso no se puede tolerar, no se puede tolerar en nuestro entorno. Luego, participar en organizaciones que ya trabajan, ¿no? Que ya hacen, por ejemplo, ayudar a los chavales con clases, acompañan al médico a gente que lo necesita, hay mentorías en Cataluña hay mentorías, no sé si en La Rioja, pero aquí hay mentorías que te puedes hacer cargo de un chico o una chica menor y que puedes acompañarles en ese proceso y luego tener muy claro dónde ponemos el dinero, eso es muy importante, los bancos utilizan los dinero para armas, entonces pensando que Europa es parte de cómplice de lo que está pasando en el Yemen, de lo que está pasando en Siria, en esos bombardeos, pues bueno, pensar dónde ponemos el dinero y que al menos no manejan nuestro dinero para comprar armas como están haciendo. Y ya finalmente, yo no soy nadie para animar a hacer esto, pero yo doy mi respeto absoluto a todas esas personas que están ayudando a cruzar fronteras a otras personas. O sea, a mí esta criminalización que se está haciendo de toda esta gente que está pendiente de penas de cárcel y porque está ayudando por una cuestión de humanidad a gente a pasar fronteras me parece alucinante. Le tenemos que dar la vuelta a eso también porque no puede ser que nos estén haciéndonos ver que nosotros somos los malos, pero si son ellos que se están pasando a todos los derechos humanos por el forro. Entonces, tal como no empezamos a darnos cuenta del lenguaje que usan los medios de comunicación, también tenemos que empezarnos a dar cuenta de que nos están criminalizando a nosotros cuando realmente el trabajo que tienen ellos no lo están haciendo. Y luego, bueno, la parte pedagógica y educativa. Yo ahora he empezado a dar charlas a colegios, he hecho unas fichas educativas, está claro que todos los niños y las niñas que están creciendo van a ser los que van a poder desencallarnos de esta manera tan egocéntrica que tenemos que ver el mundo. Ellos son el futuro, son los que van a tener que lidiar a la larga con todo este proceso. Sí, yo también agregaría a todo esto que has comentado y a algo que podemos hacer todos sin movernos del hisopar, que es frenar todas aquellas, no difundir noticias que veamos que sean bulos. Tenemos ahora una situación que tiene como un doble filo, ¿no? Nos llega mucha información porque es muy fácil que nos llegue información por WhatsApp, por cualquier red social, pero también es muy fácil contrastar esa información con una simple búsqueda en internet, ¿no? Entonces, yo escuchando a Mónica y por la experiencia en Ríos Acoge, os invito a no replicar información que fomente más odio, busquemos fomentar noticias que fomenten la cohesión, la paz, la integración y que realmente como ciudadanía busquemos ser cada vez más críticas, ¿no? Pensemos dos segundos antes de replicar un mensaje que vemos que puede tener una carga negativa para la persona que tenemos al lado, que sencillamente lo pensemos antes de darle clic y retweear o WhatsAppear o lo que sea que te caes a mano. Yo quiero ahora darle la oportunidad, tenemos aquí, como te decía, Mónica, que creo que solo me ves a mí, con lo cual no tienes la oportunidad de ver aquí a las personas que nos han acompañado físicamente en el Ateneo. Aquí te saludan, a ver. Gracias. Gracias. Si tenéis un comentario, alguna pregunta que quiere hacerle a Mónica decirlo que ahora es el momento y también para los que están conectados a través del canal de YouTube, podéis inscribirlos en el chat y lo leeremos para que Mónica también pueda responder. Aquí tenemos una mano levantada. a ver. A ver. A ver. Yo creo que la cierta Mónica cuando dice que desde aquí tenemos que preguntar en hacer el taller de la pósica, en hacer con los niños que lo ven, de tal que si comiencen de esos virus de odio y tal, lo que pasa es que es una tarea tan titánica, tan titánica que vivimos siempre de manera puntual, directamente de la región de la comunidad en realidad. Hemos tenido experiencias porque yo participo en una habitación de una ciudad de tiempo libre y estamos continuamente trabajando desde solidaridad, de empatía, de universalidad y eso te lo deshacen en pocos minutos porque chavales a los que llevamos unos meses haciendo esas actividades de deshacar de repente un día en el colegio y me dicen ¿sabes qué profe? Que el taller no está bien valiendo. O sea, en dos minutos de basura televisiva han deshecho la labor que hacen los alumnos de semana sobre unos meses, ¿no? Entonces, que no tenemos que deshacer y hay que insistir porque es que no hay otra. Es que no hay otra. Y yo no sé que algún día cuando decida las instituciones que tenemos le den la vuelta a la educación porque esto es insoportable. Es que como hoy tenemos que esto de aquí a 30 o 40 años estuviera como un gran modelo finito identificado con lo que hicieron los datos. escuchaste el comentario del compañero Mónica reforzando la idea de la pedagogía y como dice en el título de tu libro resistir, no desfallecer y seguir continuamente formando a la juventud sobre todo. Yo pienso que si tenemos que concienciarnos todos de eso que esto no lo vamos a cambiar de un día para otro. Esto es una maratón y vamos a ir muy poco a poco. Los cambios se van a hacer muy poco a poco es a nuestro pesar y tristemente esto se va a llevar muchas más vidas por delante mucho más suprimiendo de muchas personas pero tenemos que seguir porque no nos toca otra. Seguir denunciando seguir visibilizando pero de maratón. Yo al principio cuando empecé a viajar quería hacer sprints y luego dije pero ¿dónde vas? Si es que no no hay es conciencia ciudadana poco a poco gotita a gotita como muchas hormiguitas pim, pim es lo que nos toca aunque desespera y desespera lo que decía él es insoportable hay días que ves las noticias y dices esto es insoportable me bajo de este mundo y no quiero saber nada toda la razón del mundo es insoportable. Una mano levantada de una compañera a ver un momento a ver si te logramos enfocar para que Mónica pueda verte así bien Hola muchas gracias Mónica por de nada a ti de nada a ti y por tus reflexiones que últimamente a raíz de conflicto con Ceuta el gobierno de la Rioja a través de la Consejería de Servicios Sociales se les había asignado desde Madrid 17 menores para para acogida aquí en la en la en la comunidad bueno en la comunidad autónoma y desde 17 se han transformado en en 5 menores que es que eso ayuda muy poco a concienciar a las personas que incluso a estimular una acogida en familias en toda la raja porque claro las necesidades de que se les están extravasando entonces lo lógico es que todos los gobiernos se implicaran e incluso comentaran que la ciudadanía se implicara en la acogida de los menores entonces eso hace muy poco para la concienciación y para esas políticas de de rebarquista orofobia y tal o sea este es como lo que quiero decir es que ese número tan insignificante de acogida es un insulto a la empatía a lo que supone la 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 de lo que el problema y entonces desde la patagonia hemos ido reflexionando y entendemos que hay que hacer una contestación a las autoridades sociales que esa no debe ser la respuesta tan mínima no acogida de sólo cinco personas Nada, esta era mi reflexión. Nadie quiere acoger personas y yo ya hace un tiempo que he asumido que estamos solos ante esto. Creo en la red ciudadana, en lo que podamos hacer entre todos nosotros, en la solidaridad, en seguir exigiendo a nuestros gobiernos que tienen que cumplir lo que tienen que cumplir, o sea, los derechos de todos estos menores sobre todo, pero en el camino estamos solos. Y las plataformas ciudadanas y la red ciudadana es lo que nos va a salvar de momento, hasta que tengamos más fuerza, espero que un día tengamos más fuerza para apretar más a nuestros gobiernos, porque pasa lo de siempre con todos los problemas. Estamos siempre todos, los de siempre estamos metidos en todo, en las pensiones, con las migraciones, con el feminismo, con el VGTBI, con los desahucios, somos siempre. Entonces, yo creo que necesitamos que se una más gente a todo esto, poco a poco, con conciencia. No sé, yo tengo amigos que a base de hablar, pues poco a poco han ido entendiendo más las cosas y ahora están metidos en mil historias de migraciones. Bueno, poco a poco. Es una injusticia brutal lo que está pasando. En España el sistema de acogida no está funcionando, o sea, hay retraso de dos años, gente que ya está totalmente vinculada a un sitio. Yo tengo amigos que estaban totalmente ya con una vida hecha en Barcelona y de golpe dicen que los mandan a Valladolid. Entonces, pero ¿dónde vas? Si este chaval ya está aquí que sabe catalán, que va a estudiar, que tiene un trabajo y ahora lo manda a Valladolid. O sea, el sistema español-burocratio es tremendo, tremendo, tremendo. A ver, ahora sí. La importancia de encuentros como el que tenemos esta tarde, el poder hablar entre todas nosotras y nosotros sobre esto, intercambiar opiniones, tener una oportunidad, aunque sea online, con Mónica, de que nos cuente su experiencia en los campos. Con estas personas migrantes y refugiadas, yo creo que también es una manera de mantenernos activos y activas. Y luego, lo que yo llamo cuidar tu metro cuadrado, ¿no? O sea, si ya estamos aquí unas 20 personas más las cuatro que se han conectado a través del canal, nosotros esto se lo cortamos aunque sea a una persona de nuestro entorno, algo de lo que nos haya impactado de esto, ya estamos allí sembrando una pequeña semilla, ¿no? Ya es otra manera de transmitir estos mensajes y de crear conciencia. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, ¿cómo ha hecho la compañera? Déjame mirar aquí el chat. ¿Dónde se mira aquí? No, no, no está mal. Vale. Una compañera también ha alzado la mano para comentar algo. A ver. Hola Mónica, buenas tardes Hola, encantada Hola, agradecerte porque ha sido como un empuje escucharte es verdad que a veces no queremos escuchar pero yo creo que también hay que saber en determinadas ocasiones parar y descansar como tú bien has mencionado dejarte bueno pues dejar eso que también el espacio personal también tan necesario porque a veces ponen a las personas que quieren cuidar y el mejor cuidado es el espacio y como me mencionabas que al principio cuando volvías de esos viajes a veces no tenía como el momento para hablar con las personas que también necesitabas tu propio espacio y me ha gustado mucho que nombrases a organizaciones como Donny Kitchen o Robin Zubede porque aquí en La Rioja tenemos la suerte también de tener a personas de vecinas y vecinas que han participado en esas organizaciones que nos han contado su experiencia y que han tenido dificultades también para intervenir en los campos pues como bien decía Rodolfo de Grecia pues ya que son compañeras que no pudieron ir a intervenir porque no les dejaron y la labor tan importante de reforce que han hecho de cosas que no no nos hubiésemos enterado aquí que ellos no hubiesen estado allí o que nos enteramos pero cuando ya las personas llegan te cuentan situaciones como contabas como Abraham o tantas otras personas que te cuentan cuando pueden si es que pueden regalar lo que han pasado y nada eso que me ha gustado mucho lo de la hormiga también porque pues a veces también me sirven muchos de hormiga o de semillas que habéis utilizado y bueno no sé te quería hacer una pregunta después de esta reflexión y es que ¿qué crees que podemos hacer también frente a a esa inmunización ¿no? que tenemos en los medios de comunicación ¿por qué nos tocó tanto el caso de Ailán en 2015 y ahora no nos toca cuando vemos a un niño que estaba muerto en la playa ¿por qué no nos toca? ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer también nosotros frente a estas noticias ¿no? o o o o no sé para que esa situación cambie ¿no? para que de repente ese esa sensación de de falta de empatía pues José buen día ¿has escuchado bien Mónica o? sí la compañera ha dicho una cosa muy importante las curas eso es una cosa que tenemos que hacer todos los que estamos metidos en estos temas porque hay un desgaste emocional muy grande y tenemos que saber parar cuando ya no podemos más descansar y cuidarnos súper importante porque si no no podemos seguir y es lícito tomarse un descanso que nadie se está culpable si no hace una recogida de comida un día o si no puede hacer una cosa porque está cansado es lícito parar y luego hacer a mí me funciona mucho llevar a mis amigos que tengo aquí con mis amigos que vengan conmigo a todos los lados entonces por ejemplo mi compañero Amel que habló en el del libro vino a navidades en casa entonces bueno mi familia comprendió un poco más que era ser una persona refugiada o vamos mucho a comer todos juntos el hecho de normalizar que son personas como los otros y intentar que estén en todo lo que hacemos porque es la manera de que la gente me diga la gente que me ha dicho hostia yo me pensaba que los musulmanes eran pues no pues no son así pues bueno pues a veces necesitas encontrar a esa persona de cara y tener una conversación para entender que no es así por una parte eso y por otra parte lo que decía antes Yanitza lo de los nombres y apellidos de intento poner cuando hablo en Instagram cuando hablo en Twitter recordar historias de gente con nombre apellido edad o sea para que la gente pueda empatizar y sentir que que algún día le puede pasar lo que les está pasando a ellos porque ¿quién nos dice a nosotros que de aquí unos años de la manera que está el mundo esto no nos puede pasar a nosotros o sea es que nos puede pasar aparte de eso no se me ocurra mucho más me gustaría tener la varita mágica de muchas cosas lo único es tener mucha paciencia porque esto va para largo no va a ser una cosa corta yo es más ojalá me equivoque pero creo que que todo esto va a ser peor el discurso fascista va a crecer no quiero ni imaginar lo que va a pasar en España después de ver lo que ha pasado en Madrid no quiero imaginar lo que puede pasar en el gobierno español de aquí unos años miedo me da de que Vox tenga fuerza para dirigir cosas y poder cambiar leyes peores de las que ya están entonces bueno mucha resistencia mucha paciencia y venga a lidiar como podamos mi abrigato también lo dice pues si nadie tiene otra pregunta otro comentario yo quisiera reiterar lo que dije al inicio darle las gracias a Mónica por traernos esta experiencia esta tarde aquí a todas las personas que estamos acá conectadas y presencialmente acá en el Ateneo al equipo del Ateneo que ha creado este encuentro a Virginia por estar aquí ayudándonos con la parte técnica que es importantísimo ahora en esta en esta doble digamos forma de de hacer un acto ¿no? tanto online como aquí de forma física y también recordarles que tienen oportunidad de adquirir el libro de Mónica Migrar y Resistir aquí en la entrada del Ateneo lo tienen los compañeros yo creo que es otra forma también de de mantenernos nutridos de una información como decía antes a través de esta experiencia que ha tenido ella nada muchísimas gracias Mónica y gracias a todas vosotras y vosotros por estar aquí yo quiero dar las gracias a todos vosotros la verdad es que me he flipado la TDO venga tanto todo tan el hecho a nivel técnico eso me ha pasado mucho me quedo contigo ya para el resto de mi camino no te suelto ya y bueno pues nada que seguimos